¡Hola, mi amigo! ¿Qué tal? En este video vamos a hablar sobre películas y aprender algunas frases útiles. Por ejemplo, «ya думаю, что…», «me нравится» y todo lo que haces. ¿Qué haces? También al final de este video vas a conjugar fácilmente el verbo «pensar» y «dumar» en ruso. Entonces, toma tu bebida favorita, ponte cómodo y поехали. ¡Hola, amigo! Aquí Dimitri, tu amigo ruso, y bienvenido a mi canal para todos los amantes de Rusia, la cultura rusa y la lengua rusa. En mi canal no solo hablo de Rusia y te ensino ruso, pero también hablo de mi vida como colíglota y como aprender otras lenguas extranjeras. En ruso en diálogos aprenderás fácil, rápido y divertido en solamente 50 diálogos. Harás este fascinante viaje desde cero al nivel básico del ruso a dos y podrás utilizarlo en todas situaciones cotidianas cuando viajes y cuando hables con tus amigos de habla ruso. Si quieres hacernos amigos y hablar ruso conmigo, entonces no olvides suscribirte a mi canal y hacer clic en la campana para no perder mis videos nuevos en mi canal. Y por supuesto, espero tus likes y comentarios porque cada uno de ellos me motiva a seguir adelante haciendo más videos para ti. Entonces, поехale. Hoy nuestro diálogo 11, diálogo 11. Como siempre, empezamos con nuestro último diálogo para ver cómo has trabajado con este material. Entonces, voy a leer este diálogo para ti. Tú tienes que relajarte y entender todo. Intentar entender todo. ¿Qué interesante книга? Что ты читаешь? Я читаю книгу «Война и мир». Как интересно. Ты все понимаешь? Нет, но я понимаю главное. К тому же, здесь есть фразы на французском языке. Muy bien. Si has entendido todo, muy bien. Si no has entendido todo, te recomiendo trabajar otra vez con nuestro diálogo 10. Y ahora nuestro nuevo diálogo 11. Ok, voy a leerlo para ti. Ok, relajarte y intenta entender algo o todo. Vale. Упрямство. Я думаю, что это очень хороший фильм. А мне он не нравится. Почему? Не нравится? И все. А ты его видел? Нет. А зачем смотреть неинтересные фильмы? Vale. Si has entendido algo, enhorabuena. Si no, no pasa nada. Porque ahora vamos a trabajar frase con frase de este diálogo. Como te he dicho ya, hoy vamos a trabajar, hoy vamos a hablar sobre películas. Entonces, nuestro diálogo se llama упreamство. O obstinación en español. Uprreamство. Uprreamство. Ok. Я думаю, я думаю, yo creo, что это очень хороший фильм. Que es una película muy buena. Я думаю, yo creo, думать, el verbo pensar o creer. Я думаю, что это очень хороший фильм. Que es una película muy buena. A мне он не нравится. A мне. Pues, а. А significa en este caso. Pues. A мне. A mí. Он. Он, él. La película. La película en ruso es masculino. Он. Не. Negación. Но. Не нравится. Гusta. Tú conoces ya el verbo gustar. Мне нравится. Me gusta. Мне не нравится. Но me gusta. Почему? Почему? Por qué? Почему? Tú sabes, si O no está acentuada, se pronuncia como A. Почему? Почему? Por qué? Не нравится. И все. Не нравится. Но gusta. Ok. En español no me gusta. En ruso podemos decir не нравится. O. Мне. Не нравится. И. Все. И punto. Y все. И punto. А ты и вы видел? А. Pero. Ok. A podemos traducir como pues o pero. А ты и вы видел? И вы se refiere a la película. Es masculino en ruso. Sobre eso vamos a hablar un poco más tarde. А ты его видел? Has visto? Видеть. El verbo ver. Видеть. En pasado. Видел. А ты его видел? Pero la has visto? Нет. Но. А зачем? А зачем? Para que? А зачем? Para que? Смотреть неинтересные фильмы. Bear. Смотреть. Bear. Неинтересные. Но. Интересные. Фильмы. Пеликулес. Para que? Bear. Но. Интересные. Пеликулес. А зачем смотреть неинтересные фильмы. Окей? Ahora vamos a treinar, leer y pronunciar. Окей? Primero tú y después yo. ¿Vale? Intentalo. Я думаю, что это очень хороший фильм. Я думаю, что это очень хороший фильм. Ahora tú? А мне он не нравится. А мне он не нравится. Окей. Tú. Почему? Почему? Не нравится и всё. Не нравится и всё. А ты его видел? А ты его видел? А ты его видел? Нет. А зачем смотреть неинтересные фильмы? Нет. А зачем смотреть неинтересные фильмы? Muy bien. Y ahora vamos a trabajar con mis comentarios. No hay muchos hoy. Entonces, думаю. Думаю. Es la primera persona del singular, del verbo думать. Pensar, reflexionar, creer. Por ejemplo. Я думаю, что это хороший кофе. Yo creo, что... Es un buen café. Я думаю, что... Yo creo, что... Что ты делаешь? Что ты делаешь? ¿Qué haces? О, кей стас haciendo? Se refiere a una акцион ahora mismo. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ya dumayum. El mismo verbo pensar, el mismo verbo dumay en ruso tiene dos significados. Tiene dos significados. Tiene dos significaciones. Pensar, creer. Ya dumayum. Estoy pensando. Estoy pensando. Ok. Cuando esto, que, sirve para introducir una proposición subordinada, va separado de la proposición de que depende con una coma. Como en este ejemplo. Ya dumayum, coma, esto. Ya dumayum, esto. Ok. Ivo. Ok. Se pronuncia ivo. No llegó la letra g, pero se pronuncia aquí como v. Ivo. Ivo. Es el acusativo caso del complemento directo de on. On. El. Por ejemplo. Un estudiante. Un estudiante. Él es estudiante. Sujete. Sujeto. On en nominativo. Complemento directo en acusativo. Acusativo. Tú le entiendes. Ok. Muy bien. Y ahora vamos a conjugar el verbo dumayum. Pensar en ruso. Cada lección, en cada diálogo, vamos a conjugar un verbo para que tú tengas, tengas, para que tú tengas los verbos básicos del ruso. Ok. Hoy es el verbo dumayum. Pensar, creer. Ya dumayum. Ya dumayum. Ya dumayum. Yo pienso. Tú dumayas. Tú dumayas. Tú piensas. On, ona dumayet. Él, ella, piensa. On, ona dumayet. Ok. Otra vez, pero más rápido. Ya dumayum. Tú dumayas. On, ona dumayet. My dumayem. Вы dumayete. Они dumayut. Ok. Ahora tienes este verbo dumay, pensar en ruso. Ahora vamos a trabajar con la aplicación Quizlet, con nuestras frases de hoy. Ok. Ojalá que tú utilizas esta aplicación Quizlet, que se llama Quizlet. Como siempre, debajo de este video vas a encontrar un enlace con nuestras frases de hoy. Ok. Vamos a trabajar juntos. Tú, como sabes, yo te recomiendo trabajar con cada diálogo tres veces. La primera vez hoy, la segunda vez mañana, la tercera vez pasado mañana. Y mañana y pasado mañana tienes que intentar contestar este vocabulario o saber, aprender este vocabulario. Ok. Te voy a dar unos segundos para que tú piensas y respondas. Ok. ¿Qué libro tan interesante? Estoy leyendo el libro Guerra y Paz. ¿Qué interesante? ¿Qué interesante? ¿Ты всё понимаешь? ¿Lo comprendes todo? No, pero comprendo lo principal. Sí, pero... Ok. K-T laps. K-T-A-M-U-JA, hay frases aquí en francés. ¿Qué buen tiempo? ¿Qué buen tiempo? ¿Qué buen tiempo? La lengua española ¿Frasas en español? ¿Frasas en español? ¿Eso ha sido nuestro último diálogo 10 y ahora diálogo 11, el diálogo de hoy? ¿Uprámство? ¿Uprámство? ¿Obstinación? Yo creo que es una película muy buena. ¿A mí no me gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me нравится? ¿Y todo? ¿No me gusta y punto? ¿A ti lo visto? ¿A ti lo visto? ¿Pero las visto? No, ¿por qué ver películas que no son interesantes? Yo creo que es un buen café. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Y a dumayo? ¿Estoy pensando? ¿Qué haces? Muy bien. Vale, amigo. ¿Te ha gustado nuestro diálogo de hoy? Si te ha gustado, porfa, dame un like y un comentario. Cada comentario me ayuda y me motiva a seguir adelante y hacer más videos para ti. Ok. Te recomiendo trabajar con cada diálogo tres veces, como te he dicho ya. Entonces, si tienes algunas dudas, preguntas, pregúntame debajo de este video. Te deseo mucha suerte y nos vemos muy pronto. Пока, пока. До встречи.